En la victoria del bien sobre el malo ¡Lleguen al enemigo real! En la década de los 90s lideraba las preferencias musicales de la audiencia en Estados Unidos e incluso a nivel internacional, pero pronto se colocó en el escrutinio público luego de presentarse en el programa Saturday Night Live. En aquel momento, Sinead ya había saboreado los placeres de la fama y se perfilaba como una de las más grandes superestrellas, hasta que un acto la hizo descender en cuestión de segundos. La cantante realizaba una versión a capela de la canción War de Bob Marley, a la cual ésta se permitió modificar algunas líneas de la letra. Sin embargo, de pronto sacó una fotografía del papa, Juan Pablo II, y la rompió en pedazos mientras miraba desafiante a la cámara para inmediatamente decir, lucha contra el verdadero enemigo. La acción de O'Connor no fue bien recibida por la audiencia, pues luego de eso se desataron protestas en contra de la cantautora. A lo largo de su trayectoria se caracterizó por ser una de las pocas mujeres que se atrevía a romper con los estándares establecidos, pero el acto también significó el ocaso de su carrera artística. Años más tarde, Sinead recordó aquel amargo episodio y en su documental biográfico, Nothing Compares, declaró que fue un acto de protesta contra el abuso infantil, así como las víctimas y familias silenciadas por la institución eclesiástica. Gracias por ver el video.